Hola, ¿qué tal niños y niñas? Buenos días. Bienvenidos una vez más a esta serie de actividades y tareas que tienen que realizar en sus casas correspondiente a esta semana presente del 4 de mayo al 8 de mayo. Como ustedes sabrán, la semana pasada estuvimos trabajando con tres actividades que si ustedes bien recuerdan fue sobre el funcionamiento mecánico de una rueda de la fortuna, que era describir prácticamente en su cuaderno los tipos de movimientos que se logran visualizar y cuáles creen ustedes que serían los retos para poder construir una rueda como esta. Como segundo punto quedó investigar también lo que era un plano inclinado, que viene siendo una de las máquinas simples que posiblemente estén viendo también en el nivel que les corresponde de cuarto de primaria, sobre la construcción y los tipos de máquinas simples y cada una de las utilidades y aplicaciones que pueden realizar. Y como tercer punto había quedado también que ustedes analizaran un video acerca de cómo los robots han ayudado a combatir el coronavirus en China y qué opinión tenían acerca de la robótica para combatir crisis globales. Ahora, para esta semana vamos a comenzar con dos actividades muy sencillas, muy... La verdad, para que ustedes entiendan ciertos puntos o características importantes de la robótica y es como retomar el comienzo, ¿no? Para que veamos que no se hayan olvidado ciertos conocimientos. Les voy a pedir que en su cuaderno escriban e investiguen cuáles son las tres leyes de la robótica. Esas leyes de la robótica tienen que ver mucho con uno de los libros de este señor que ven ustedes aquí, que es Isaac Asimov. Este señor escribió un libro que se llama Yo Robot, ven, aquí está Yo Robot. Incluso han salido películas acerca de este libro y van ustedes a escribir las tres leyes fundamentales de Isaac Asimov acerca de la robótica y ver qué es lo que está pasando. ¿Realmente creen ustedes que podamos sobrellevar o entender la robótica de esta manera? ¿O creen que necesitan ciertos cambios, ciertas cosas que modificar? Esta es gran parte de lo que tenemos que analizar, así que esta sería nuestra primera actividad acerca de, pues, prácticamente las leyes, ¿no? Bueno, como segundo o segunda actividad, más bien, van a observar el siguiente video. Este es un video que tengo aquí y le voy a poner play. En este video se analiza, por ejemplo, un canguro realizado por la empresa Festo. Festo es una empresa que se dedica a crear cosas de neumáticos, máquinas, todo tipo. Vean cómo intentan realizar o asemejar los movimientos de un canguro y lo trasladan, vean, a un robot, ¿no? Entonces, la pregunta, ustedes van a ver el video completo en su casa y la pregunta es, lo que ustedes van a analizar acá, es, ¿qué utilidad puede tener estos tipos de robot en el futuro? ¿Creen ustedes que sea de mucha utilidad tener canguros, tener diferentes tipos de animales? ¿Es posible que nos ayuden o creen que no tiene alguna aplicación futura? Eso es lo que van a escribir en su cuaderno y vendría a ser como nuestras únicas dos actividades de esta semana correspondientes al 4 de mayo, 8 de mayo. Bueno, aquí tenemos que corregir, es 4, 8 de mayo, ¿sale? Bueno, eso es todo, chicos. Acuérdense que todas las actividades las tienen que enviar a mi correo que aparece aquí abajo. Y si no, pueden enviarlas al correo. Recuerden que lo pueden hacer vía WhatsApp. Eso es todo, chicos. Que tengan una bonita semana.